¿Cómo están mis queridos amigos de Real TV? Aquí estamos como siempre en la calle transmitiendo para ustedes para que puedan ver esta manifestación. Sabemos que muchos de ustedes por trabajo, por salud no pueden asistir, así que aquí estamos nosotros para mostrarles lo que estamos haciendo. Estamos defendiendo a la nación. No queremos una nueva constitución con los bordes impuestos por la derecha, cobarde. No queremos una constitución escrita por Sebastián Piñera. No queremos los expertos impuestos por la clase política vendida y corrupta. Así que aquí estamos dando cara como siempre. Un abrazo para todos ustedes. Ya chiquillos, ahí estaba el saludo de nuestra querida Cotebel. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué carajo! ¡Está bien! ¡Siga por uno! ¡Gracias! ¡Gracias por ir a ver! 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 Gracias por ver el video.